Tu, 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 gente viva en mi cielo Tu, 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 vives en el agua, en el aire, en las plantas vives Tu, 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 subio espíritu bendito, gracia plena Tu, 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 tu En el aire que respiro, tu, 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 tu Pura y sana, agua viva, eres tu, manantial, agüita pura En las mañanitas la madura manchó mi cuerpo sufrida Alba espíritu limpio como el cristalito Tu 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 Juego y agua, fuego y agua, ternura y suave Tu 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 Alba yo me gana a principio y fin Médico de mi alma, médico de tiempo y noto Tu 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 y maña, tu y maña, tu y maña, tu y maña Ángeles divinos, cortes celestiales, padre alto y puro Tu 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 Viajas en el trueno, en el rayo Y en la tempestad, la tormenta es tuya De tu mano tu manejas a los mares, furia, ternura y tu 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 Vives, padre bueno, pintayoco, millajecito, almayajé, almayajé En el canto de las aves mañanero En el canto de las aves mañanero, señorita de mis señores Vives tú, vives tú En los pececitos y en los mares En mi selva y en la fiera furia Jonte a tu, tu y mañana Eres alto y grande y puro Tu majestad bendita eterna sabia En la sonrisa de los niños vives tú Tu pureza adivina, libertad preciosa Inocencia pura tú Tu como el cristalito, el arroyito En el templo del corazoncito de los niños Vives tú, inocencia Tu, tu, tu manifiestas tu verdad Tu gracia en la inocencia pura Tu, 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 tu Gracias Padre bueno, por tus regalos Tu, 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 tu pagaré Y dándote mi alma pagaré Padre bueno, Padre bueno Tu, 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 tu Y aún dándote mi alma no te pagaré Tus regalos Padre bueno Tu, 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 tu Con que pagaré tu regalo Hombre de barro soy Tu, 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 tu Alimenta tú mi espíritu, mi almita Paso de la vida Paso de la muerte a la vida Tu, 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 tu Alimenta fortaleza, gracia plena Gloria y alabanza a ti Padre del Cielo